¿Cómo puede ser tan fácil de persuadir? ¿Quién te está incitando? ¿No ves que te están mintiendo malintencionadamente? Si tuviera pruebas de lo que me dicen, no lo dudaría un minuto y te mataría aquí mismo. Si me odias tanto, ¿qué estás esperando, Osman? Quítame la vida en este mismo instante. Pero debes saber algo. De que a pesar de que tú asesinaste a Mehmet, nunca se me ha pasado por la mente la idea de lastimarte. Mira a tu alrededor. Todos levantaron sus armas. Están en alerta. Esperan la oportunidad para matarme. Especialmente tú. Si tus palabras fueran sinceras y verdaderas, obedecerías mis órdenes y abandonarías la capital ahora. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Si abandono la capital, entonces le dejaré el camino libre a todos los traidores. No te preocupes. Todos los traidores serán castigados. Sin excepciones. Si en tu corazón aún queda algo de afecto por mí, debes reconsiderar esta decisión. Sería distinto si me lo dijeras sin que estuviera los genízaros. Buenas noticias, su majestad. Al parecer Alá no quiere que sienta tristeza. ¿Qué pasó, Genete? Su favorita aquí le dio a luz. Y son gemelos. Tenemos un príncipe y una sultana. Majestad. Áquile Ayer perdí un hijo Y hoy a la me bendicé con dos más Es un milagro, majestad Espero que nuestros hijos nos ayuden a olvidar El dolor por la pérdida del querido príncipe ¡Gracias! 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 Majestad, los recién nacidos, el príncipe y la sultana Son una bofetada para los traidores Los genís a los rebeldes se han vuelto a cruzar en mi camino Mi paciencia tiene un límite Y ya lo han cruzado Mi decisión es la correcta, ¿cierto, Lala? Pero para todo entonces Nos iremos a Anatolia Reuniré a mi ejército ¿Qué pasará con los príncipes? ¿Los llevaremos con nosotros también? El príncipe Mustafa y mis hermanos también vendrán conmigo Existe una manera De terminar con estos asuntos para siempre, su majestad Hay que asesinar al príncipe De esta forma todos tendrán que obedecerle Te decapitaré si vuelves a decir algo como eso Hice un juramento ante Alá No mataré a ningún hermano más Lo primero que haré es ir a Oscudar Voy a llevar a los príncipes allí Vamos a partir juntos Tú irás a Bursa en otro barco Y te reunirás con nosotros Desde ahí continuaremos juntos Así es como lo he decidido ¿Por qué nos vamos como si huyéramos de todo? No lo entiendo Deberíamos ir contigo también Es más seguro así, Meléxima Puede que eso sea lo mejor Pero tengo... Un mal presentimiento Espero que esto no conduzca a nada malo, su majestad No será así No temas Yo me preocuparé de la seguridad de todos Quizás sea un poco difícil al comienzo Pero veo luz en el futuro Su majestad Su majestad Amén Amén Terminamos los preparativos El campamento está instalado en Oscudar Bien Hombre, Fendi Los príncipes quedan bajo tu protección Llévalos allá tan pronto lleguemos a Oscudar Lo entiendo, su majestad Mi sultana Majestad Estamos listos para marchar con mil jinízaros y dos mil jinetes Las tropas son lideradas por Hagas de absoluta confianza Bien Me alegro que estés aquí, Zulficar ¿Dónde está Lala? Ya debería estar aquí y haber traído a mis príncipes Dile a ver Pasha, tampoco ha llegado No lo sé, majestad Majestad Sí, dime Tengo malas noticias Los genízaros, cuando supieron que usted marchaba a Oscudar Abandonaron el cuartel Invadieron mi palacio Apenas pude escapar Saquearon la ciudad Están robando las casas y las tiendas La situación es sombría, majestad La situación quedó al descubierto Los genízaros ya saben que iba a reunir un ejército Están saqueando la ciudad ¿Cómo lo descubrieron, Dile a ver Pasha? Hay espías por todos lados No era difícil que lo descubrieran Tenemos otro problema, majestad El Cheikh al-Islam, Estrada Efendi Emitió una orden de ejecución Para mí, para Lala Omer Y el haga del harem Suleiman Tenemos que regresar al palacio lo antes posible Si no tomamos las precauciones pertinentes Esta rebelión será incontrolable Majestad Los príncipes todavía no han llegado Creo que algo anda muy mal, su majestad Deberíamos regresar Su majestad No sé cómo decirle esto, pero... Encontramos su caballo en un establo Estaba cubierto de sangre Lo apuñalaron hasta la muerte Campo de Niebla ¿Cómo? ¿Quién se atrevió a hacer algo así? Lamentablemente aún no... No sabemos quién lo hizo ¡Encuentra a ese traidor de inmediato! ¡Ahora! Su majestad Fue un regalo de mediofunto padre Dijiste que solo estaban aquí a gas leales No fue uno de los nuestros Debe ser alguien de afuera Estamos en un lugar vulnerable No podemos quedarnos aquí más tiempo No lo haremos Volveremos al palacio ahora Quien haya hecho esto lo pagará muy caro Su majestad Qué bueno que ha regresado Los genízaros están furiosos Quieren nuestras cabezas Quédate tranquilo No le entregaré a nadie a los rebeldes Que a Lalo bendiga, su majestad Jalil Pasha informe a los guardias del palacio Deben armarse No pueden dejar entrar a esos traidores Así se hará, Pasha Majestad Nuestros príncipes Los secuestraron Yenet Kalfa se los llevó ¿Yenet Kalfa? Homere Fendi Dejé a los príncipes bajo tu protección No los protegiste Y se los llevaron Perdóneme, su majestad Estaban detrás de mí No pude llegar al palacio a tiempo Yo pensé que Yenet Kalfa Nunca nos iba a traicionar Su majestad Perdóneme Avisa a los guardias Que busquen por todas partes En el antiguo palacio también La sultana Coseme Estoy seguro que ella dio la orden Encuéntrala y tráigala Que iré inmediato ¡Ahora! Osmán Meléxima Tenía tanto miedo De que algo te pasara No tengas miedo, Meléxima Estoy aquí Bendito sea Alá Por haberlo protegido ¿Dónde está Aquile? ¿Dónde están mis hijos? No pasó nada, ¿verdad? Aquile no está aquí Fue donde su padre Regresa, defendí Pero aún no regresa Temo que algo Pudo haberle pasado ¿Tú crees que Les pudo suceder algo? No se preocupe, su majestad Tal vez no se marchó Debido a la rebelión Enviaré a averiguar Qué sucedió Envía a uno de mis sagas Pasará inadvertido Envía a una de mis sagas Tegalas ¡Más! Llegó Tegalas 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 El día de la rebelión. Adelante. Su majestad, el sheik al-islam Issa Defendi. Y otros estudiosos de la ley quieren verlo. Quieren negociar con usted las demandas de los rebeldes. ¿Dónde están los rebeldes? Se reunieron en la plaza central. ¿Dónde están los genízaros? ¿Y los soldados que estaban con nosotros? ¿Por qué no llegan todavía? Ya les avisamos. Espero que lleguen a tiempo, su majestad. Discúlpeme, su majestad. No debe preocuparse. Áquile y sus hijos están a salvo. Están en mi mansión. Por seguridad, es mejor mantenerlos allá. Viniste aquí a interceder por esos traidores. Dime de una vez, ¿qué es lo que quieren de mí? No, habla. ¿Cuáles son sus peticiones? Los genízaros y la comunidad piden que los responsables de haber terminado con la paz sean ejecutados. No. 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 ¿Qué pasará si no acepto sus peticiones? ¿Intentarán matarme? Por supuesto que no Pero cuando la comunidad y los genízalos quieren algo, siempre lo consiguen En el pasado fueron muy victoriosos, humildemente Sugiero que termine con esta rebelión Antes de que perdamos la ciudad, debería contestarles que sí De lo contrario, será demasiado tarde ¿Quién se atreve a ponerme condiciones a mí? Terminaré contigo y luego terminaré con ellos No les entregaré a nadie Que quede claro Solficar Majestad Enciérralo en una habitación del palacio Manténlo ahí hasta que la muchedumbre se vaya Su majestad, le suplico que no lo haga Entonces cumple con tus obligaciones Diles que lo que piden no va a suceder Soy el sultán Que no se te olvide Todos tienen la obligación de cumplir mis órdenes Majestad Los rebeldes se dirigen al palacio Los guardias están listos, ¿cierto? Han tomado todas las precauciones Pero no servirá de mucho Tenemos noticias de los genízaros leales y de la caballería Desafortunadamente Tenemos información de que han unido sus filas Esas ratas Majestad Los rebeldes no se detendrán hasta conseguir lo que quieren En algún momento van a entrar al palacio Eso no es posible, Solficar ¿Cómo van a entrar? Gritarán en el patio, eso es todo ¿Qué es lo que van a hacer? Al sultán no lo pueden matar Esto es diferente, su majestad Nunca había visto ni escuchado de una traición de esta naturaleza Ellos están decididos Debemos prepararnos para lo peor ¿Qué me aconsejas? Antes de que todo empeore Debe darles lo que piden, su majestad Nada ni nadie Es más valioso que usted y nuestros príncipes ¡Gracias! ¡Gracias! Majestad ¿Qué crees que debo hacer, Solficar? Me rindo ante los rebeldes Un líder poderoso sabe cuándo retroceder Así que es hora de darles lo que quieren Permita que regresen a los cuarteles Y que toda la gente regrese a sus hogares Después nosotros nos preocuparemos de ellos Y los mataremos Estamos atrapados Ni siquiera sabemos qué está pasando afuera Adelante Majestad ¿Dónde está Umere Fendi? Te ordené que lo encontraras No está en el palacio, majestad Debe haber escapado No podemos encontrarlo ¿Cómo puede ser? Es un traidor Seguí sus consejos y eliminé a todos para salvarlo Mientras él huye Y me deja aquí solo contra los rebeldes ¿Y qué esperaba su majestad? Cuando el bote se hunde Las ratas son las primeras en escapar Hasta ahí llega su lealtad Adelante Su majestad Han ingresado a los aposentos del príncipe Mustafa Por el techo Están gritando por el sultán Mustafa ¡Suscríbete! Su fícar Pasha Su majestad Dale a los que nízanos lo que piden Su fícar Pasha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!